Vamos a disfrutar de esta canción Que ya pronto va a estar en todas las radios Así que prepárense para pedirla, para bailarla Para disfrutarla Mírame a los ojos No me digas el por qué Yo no tengo miedo Sé que sobreviví Si dices que te vas A mí me importa poco Mañana es otro día Y renaceré No te debo nada Ya te he dado por demás Esconderé la pena Frente a todos los demás Pero no me supliques Que sea comprensivo Perdóname aunque yo no te perdonaré Si dices que te vas Estás rompiendo el mundo sobre mí Si dices que te vas No sé cómo vivir Ya me acostumbraré A recorrer mi vida sin tenerte Es fácil para ti Que los sabía hacia la última maleta Y mi vida cambiará Hay alguien que te espera En la sombra del portal Y solo espero que te vayas para siempre Él te lleve Él te lleve lejos Que no vuelvas más Si dices que te vas Sobre ti Yo maldigo el día en que nos ha unido Y el día en que te alejes de mi vida Sin una sola despedida Agacho la cabeza Y yo a lo mío Si dices que te vas No sé cómo vivir Mi vida cambiará Si dices que te vas Yo solo espero que te vayas para siempre Y que no vuelvas nunca más Nunca, nunca más Si dices que te vas Llévate tu hipocresía Llévate ese corazón lleno de falsedad Si dices que te vas No sé cómo vivir Mi vida cambiará Si dices que te vas Perdóname No te debo nada Ya te he dado por demás No Chay Si dices que te vas Si dices que te vas Estás rompiendo el mundo sobre mí Te juro que al final Tú te arrepentirás Si dices que te vas Te pido que no vuelvas nunca más Porque yo cambiaré Y tú no cambiarás Mírame a los ojos Y si quieres márchate Hoy sin ti me muero Y sin ti renaceré Les gustaron Les gustaron Mírame a los ojos ¿Te cbersó quién novia Ahí está